El último pitch de nuestro tour por el tanque es una empresa que quiere darle la vuelta a un clásico de la gastronomía mexicana. Hola tiburones, somos Kale y Kike de Flautita Tugó, un concepto de flautitas para servir en vaso y chopear. Si en algo se identifican con nuestro caso, que somos una familia de seis, unos veganos, unos vegetarianos, otros carnívoros, pero todos con la exigencia de la calidad y el servicio siempre, hemos creado un lugar ideal para ustedes. Tenemos ingredientes muy creativos, nunca escatimamos en la cantidad de los ingredientes ni ponemos en riesgo la calidad por el costo. Y en todas nuestras sucursales van a encontrar el mismo sabor y la misma calidad. Y antes de pedirles algo a ustedes, nos gustaría que vivieran la experiencia de chopear, entonces los invitamos. Venga. Vamos a probar las flautitas. Vamos a probar. Ay, ya sé hambre. Qué gandalla toca ya. ¿Quién va primero? Yo. Tenemos de res, pollo, papa, frijol y calabaza con zanahoria. Esta va después porque es la de postre. Ah, calabaza con zanahoria. Sí. ¿Comes mucho picante o poco picante? Poco picante. ¿Poco picante? Sí, claro, me encanta. Tenemos morita, pasilla, verde de siempre, cuaresmeño, que es una joya. Esta es la ardiente porque es el mes de febrero. Mejor guacamole. Perfecto. Gracias. Disfrútalas mucho. Gracias. Buenísimo. Buena idea del tenedor. Yo quiero una de frijol. ¿Cuánto cuesta cada flauta? Tenemos paquetes de una a cuatro. ¿Mismo precio? Mismo precio. No, no tiene el mismo precio. Si compras un paquete de una te cuesta 25 y si compras cuatro te cuesta 80 pesos. Quiero combinar esta con morita. Están riquísimas. Queso y lechuga. Mucho queso, por favor. Sí. Para que amarre, toca ya. Es perfecto. Claro. ¿Qué tal están más? Delicioso. ¿De qué tienes? Es res, pollo, papa, frijol y calabaza con zanahoria. Res y papa. Perfecto. Aquí debes de saber que todas nuestras salsas combinan. Todas. Ah, buenísimo. ¿Queso, cebolla y lechuga? Sí, sí. Muchas gracias. Y puede seguir choper. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo una de pollo y de frijol, por favor. ¿Cuáles meña con habanero? ¡Ay! A ver, le pones guacamole, perdón. Muy bien. Morita. ¿Queso, cebolla y lechuga? Poquitita cebolla nomás. De lo demás sí. Listo. Vaya con eso. ¿Te regalo un tenedor? Qué linda, muchas gracias. Amado, ¿verdad? No, me llamo Tiburcio. ¿Ya pongo Tiburcio? Ponle Tiburcio. Le ponemos como quieras. A ver, res, que tú creas que es lo más rico. ¿Qué tanto picante comes? Hasta la pregunta ofende. Perfecto. Entonces, te voy a poner cuaresmeño, que es de las especialidades de la chef. Y poco queso. No está tan fácil. Y puedes seguir chocando tus. Gracias. Que las disfrutes. Gracias. ¿De qué pediste a Mauri? De carne y de calabaza. ¿Y qué es lo que buscan de nosotros? Lo que buscamos de ustedes es un millón de pesos por el 15% de la empresa. Y toda la experiencia que ustedes tienen en sus ramos. Exacto. Platíquenos un poquito de sus ventas. Tenemos 10 meses y medio de que abrimos. Tenemos tres sucursales y además nos invitan, ya fuimos invitados a festivales muy grandes, de 100 mil personas, en donde tuvimos la venta de un solo mes en un día. La proyección para cerrar el año en ventas por un millón 435 mil pesos y vamos a tener una ganancia ya después de operación, todos los pagos, de 670 mil pesos. ¿Con qué utilidad? Con una utilidad aproximada del 46%, 47%. ¿Aproximada del 46%? Sí. Entonces vemos, por lo menos, haciendo cálculos muy conservadores, una venta de 4 o 5 a final del año, 4 millones 500 y una ganancia de 1.9 neta, por lo menos. ¿Cuándo? Para el siguiente año, para el segundo año. ¿En qué se basan para pensar que van a vender cuatro veces lo que vendieron el año pasado? Una, porque acabamos de abrir Puebla, tenemos la otra sucursal, que ya tienen... Las sucursales dan una ganancia aproximada de 90 mil pesos mensuales. ¿Ganancia o venta? Una venta, perdón, de 90 mil pesos mensuales. Además, tenemos cinco festivales, que es aumentarle... Cada festival nos deja una ganancia arriba también de 90 a 100 mil pesos en solo un festival. Tenemos cinco ya pactados. Vamos a vender dos franquicias más, que ya están casi por cerrar. Que cada... La venta de la franquicia tiene un costo, obviamente. Y con cada franquicia, nuestro plan es abrir una nuestra. Primero, me cayeron muy bien. Gracias. Gracias. Segundo, están buenísimas las autos. Qué bueno. Gracias, qué bueno. Que les guste. Dijeron algo al principio, que es que quieren a alguien que aporte su experiencia. Sí. Exacto. Y esta es una industria donde yo tengo cero experiencia. Yo, yo estoy fuera. Gracias. Un tema de las franquicias es que el franquiciatario puede, por su lado, sacar su propio café y tú no sabes que lo vendió. Puede hacer su flautita, puede hacer su lonche y venderlo. ¿Cómo van a evitar eso? Tenemos un plan de supervisión para cada una de las sucursales, para cada una de las franquicias. Y lo que decía Quique, el proceso, todo se hace acá. Lo único que tienen que hacer allá es picar cebolla y lechuga. Yo más bien me enfocaría más en lo que hagan ustedes. Si está tan bueno esto, no tiene para qué... Esa es nuestra tirada. Nuestra tirada. O sea, lo menos que podemos... Además es un producto tan noble que puede estar desde un centro comercial hasta en un aeropuerto. Cali, Quique, yo también pienso como Marcos. Ustedes dijeron, estamos buscando a alguien con experiencia en el ramo. Yo la verdad es que no sé mucho, no sé prácticamente nada tampoco de franquicias. Les tiene que ir bien si siguen en ese camino. Les deseo mucho éxito. Yo estoy fuera. Dale. Gracias. ¿Las tres sucursales que ya tienes abiertas son propias? No. La de Narvarte es propia, la de Coyoacán es sociedad con unos amigos y Puebla es franquicia. Cali, Quique, les valoro su pasión, las ganas de hacer las cosas y toda esta parte de la experiencia del cliente que es tan importante. Pero yo pienso que están facilísimas de copiar. Cualquiera que ya se flauta lo ve y dice, ya no se las voy a servir en platito, lo voy a servir en un vasito y ahí te echo las cosas. Eso le ve un riesgo grande y no le ve... hace que la barrera de entrada sea bajísima. Entonces solo les diría, cuiden mucho eso porque pueden meterles gol por ahí y yo por esas razones estoy fuera. Gracias. Gracias por eso. Quedan dos. Vamos. A mí me encantaron ustedes dos como emprendedores, se ve que lo están haciendo muy bien. Las flautas están deliciosas, el logotipo, todo está muy bonito, pero sí se me hace que esto se lo puede copiar cualquier persona. O sea, realmente lo veo sencillo de hacer. Como recomendación, sí les recomiendo que se lo queden ustedes. No tienen por qué franquiciar, creo que sí lo hacen ustedes. Ustedes, si crecen de una manera orgánica, van a poder tener el mismo producto con la misma calidad y van a obviamente hacer su negocio mucho más rentable. Gracias. Los felicito, pero yo también estoy fuera. Gracias. No es un negocio que me emocione, que me llame la atención. No me gusta el modelo de franquicias. No lo conozco. No les puedo aportar. Yo por eso estoy fuera. Gracias. No se preocupen. Muchísimas gracias. Gracias por la experiencia. De todas maneras, gracias por sus consejos. Mucho éxito. Gracias por todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Creemos que hay miles de hamburguesas, miles de pizzas, miles de flautas, pero cada marca y cada persona, cada empresario le pone su toque. Y en nuestro caso llevan mucho amor y una calidad y un servicio espectacular. Entonces difícilmente se puede replicar todo el concepto de flautita a tu boca. Eso, mira, la franquicia me da pavor. Cuando dijo, una es nuestra y dos son... ya. Pero yo sí me echo otra. Vas a Mauri, vas. Yo te la preparo. Yo te la preparo. Es un dragón. A Mauri. ¿Qué quieres? ¿Cuaresmeño? Y guacamole. Lechuga. Por favor. O sea, con todo. ¿Qué eso? Sería muy bien con una franquicia de esto. Sí, es que sí, sí. Me encanta que hayas llegado hasta aquí y que te haya gustado el video. Pero si no te suscribes al canal de YouTube de Shark Tank México, yo estoy fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!